Como si eso fuera poco, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció que existen órdenes de que si sale ella y su personal del perímetro de las instalaciones del CENIP, ya no podrían ingresar al organismo que fue allanado la noche de este jueves por la Policía Nacional, acción que fue efectiva sin contar con una orden judicial. Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera, por favor, por favor, por favor, por fuera. ¿De qué hora estamos viviendo esta situación? Por favor, por fuera. No, no estamos violentando nada. ¿Cómo no? El juez de ustedes nos dijo que vinieramos aquí a la orilla de la barda. A pocos metros del CENIP, el retén de seguridad de la residencia de la pareja presidencial ubicada en el Carmen impedía que los medios de comunicación llegaran a dichas instalaciones aduciendo que ya no existía e incluso impidiendo que la presidenta de esa ONG diera entrevista en el interior de los retenes policiales. La violación a la libertad de expresión nos dice que no podemos hablar con ustedes. ¿Cuánto tiempo va a permanecer aquí, doña Vilma? Nos declaramos presos, nos declaramos presos, estamos prácticamente retenidos, impedidas de nuestra libertad de circulación, pero no nos vamos a dejar provocar, no vamos a facilitar que nos capturen, que nos retengan, que nos echen presos por salir de allí. Sé que ustedes tienen la suficiente información y cualquier detalle llamen por teléfono. ¿Cuánto tiempo va a permanecer aquí en las instalaciones, doña Vilma? ¿Cuánto va a permanecer? Permanecer el tiempo que se ha registrado en las instalaciones. Así como se le dieron anuncia que se le van a explicar, porque ya es lo único que quedamos. Lo único que nos preocupa son las evidencias de cosas que han dejado dentro de la institución. Dejaron que se le van a dejar dentro de la institución. No sabemos que no se le dieron, porque el comportamiento que hicieron no fue un comportamiento policial, fue un comportamiento delincuencial. Similar situación tuvo que enfrentar esta mañana el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, quienes también fueron allanados por la Policía Nacional, luego de que el pasado 11 de diciembre, por orden ejecutiva, los diputados de la Asamblea Nacional removieran su personería jurídica. Tenemos que, con lujo de fuerza, que han penetrado en las instalaciones de la organización. Esto ocurrió alrededor de las 8 de la mañana. Tenemos conocimiento que hay efectivos, o habían hasta hace poco, tenemos que corroborar eso, efectivos de la Policía Nacional, que entraron por el portón, mismo portón, que en su momento fue abierto el 28 de septiembre, cuando entraron con una orden de allanamiento, y que nosotros abrimos como organización que siempre ha estado dispuesto a acudir ante las autoridades. No recibimos notificación, no teníamos conocimiento, y realmente consideramos que es un acto completamente innecesario en contra de nuestra organización. La anulación de las personerías jurídicas se produce luego de que el Ejecutivo acusara a ocho ONGs establecidas en Nicaragua de recibir fondos externos para desestabilizar el país. En el caso del IEP, las autoridades les congelaron las ocho cuentas bancarias que tenían en Córdoba y en dólares, como la retención de documentos administrativos, sillas y mesas, que hasta hoy se encontraban en el inmueble donde operaba este centro de pensamiento. Jimmy Romero, Voz TV. ¡Gracias!